¿Qué es la sociedad más violenta? Los trapitos no se sacan al sol, se lo arreglan en la interna. Y eso, al ir trabajando con la sociedad, con las comisiones departamentales como tenemos, de ir difundiendo los distintos servicios que tenemos, ha llevado a que aumenten las denuncias. Por eso mismo, por la difusión que estamos dando. Ya hoy en día, por ejemplo, las personas saben que hay situaciones que no tienen por qué se tolerar, aguantarla, soportarla, por ejemplo, y van y denuncian. Pero no solamente va a estar con la denuncia, porque evidentemente el Estado debe intervenir para que esa víctima de violencia doméstica tenga contención posterior a la denuncia. Porque muchas veces pasa eso, que la víctima hace la denuncia, pero no tiene a quién recurrir o no tiene a dónde ir. Entonces, porque hay una cierta dependencia del agresor o de la agresora. Entonces también tenemos que trabajar en pos de después de la denuncia. Pero sí, como decías tú, gracias a la difusión que se le ha dado de los distintos servicios que contamos en el departamento, en el país, que es muy importante lo que usted hace en la prensa, difundir esto, es muy importante, para que las personas puedan y sepan a dónde dirigirse al momento de si están sufriendo una situación de violencia doméstica o de género. Bueno, le consulto la ludopatía, el alcohol, las drogas, ¿qué tanto influyen en situaciones de violencia? Es muy importante tu pregunta y te diría que la mayoría de las veces, cuando tenemos episodios de violencia, que derrían en la unidad de violencia doméstica, una de las partes está alcoholizada, la mayoría de las veces. Y eso lo he visto que se ha aumentado después de la pandemia. Durante la pandemia, al estar los bailes cerrados, los locales comerciales, hasta determinada hora, bajó porque no había tanto el consumo de alcohol y de la droga. Hoy en día, como está todo abierto, ha aumentado impresionantemente y ha aumentado la cantidad de personas que tenemos que son violentas estando alcoholizadas. Por eso en estas fechas, cerca de la fiesta de fin de año, es cuando más tenemos hechos graves, porque se juntan las familias, se reúnen, ya empiezan a tomar, consumir alcohol o droga, y ya ahí empiezan los problemas, a recriminarse cosas y ahí estalla. A veces, como decías tú, por una moto, una cosa tan insignificante, reviente una bomba que no era tan así. Pero las personas explotan, sabemos que el ser humano es bastante impredecible y a veces cuando explota, explota para mal. Entonces el alcohol es una problemática, igual que la droga, muy importante en la mayoría de los casos de denuncia que tenemos en la unidad. Bien, para finalizar, está bueno repasar cómo se puede denunciar estas situaciones de violencia. Sí, perfectamente. Mirá, pueden concurrir a cualquier seccional policial, a cualquier seccional policial, a la propia unidad, a la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y Género, la jefatura, la que tenemos pegada a la seccional primera, si es de la localidad de Ancina está pegada a la séptima o a Paso de los Toros, está al lado de la seccional tercera. También puede ser a través del 911, también a través del 911 pueden llamar y denunciar estas situaciones, que inmediatamente va a ir a un móvil hasta el lugar donde la persona esté solicitando y va a ser asistida. También hay personas, el vecino, la vecina que quiera o que sepa que hay una situación de violencia y no quiera comprometerse, porque a nosotros nos interesa muchas veces saber la situación y no quien lo denuncia, puede hacerlo perfectamente en forma anónima, al 0805.000, otra línea que tiene el Ministerio, o si no, a través de los teléfonos, por ejemplo, el de la unidad de violencia que tenemos que hacer con vos, 4632 2527, perfectamente llama por teléfono, informa que hay una situación o está viendo algo, que hay una persona que está sufriendo víctima, está siendo víctima de violencia doméstica y nosotros vamos a intervenir, porque a nosotros, como te dije, no nos interesa el hecho, no quien lo denuncia, para poder empezar a trabajar.